Papá, dame plata ¿Me va a salir el aire del auto? No le conté a mi mamá, por favor Tengo hambre No encuentro mi zapatilla Vale mamita No le digáis a mi papá ¿Y por qué yo? ¡Ya! ¡Que ya! Y mi hermano, ¿por qué no le dices nada? ¡Que ya! ¡Cabro weón! ¡Puedo cambiar!